El Barcelona está claro que conforme vaya acabando el periodo de fichajes, más operaciones va a tener. Es un equipo que necesita reforzarse para meterse entre los cuatro primeros y acceder a los puestos Champions. Si la decisión de Dembélé va a afectar directamente a la plantilla con el tema de las renovaciones, ya se ha hecho oficial el fichaje de Adama Traoré por el Barça, viene cedido, como ya os he contado, con una opción de compra no obligatoria, que es muy importante, por 30 millones, y se ha oficializado el traspaso de Iñaki Peña al Galatasaray. ¿Vamos? A ello. Muy buenas cerebridas y cerebritos, soy Mario de Cerebroculé, y hoy como cada día te traigo las noticias, los remodos y los fichajes, todo lo que tiene que ver con el Barça. El Barcelona no va a parar de trabajar hasta que acabe el periodo de fichajes, está claro que Mateo Alemán no va a parar, va a intentar reforzar el equipo, y como no podía ser de otra forma, ayer se hizo oficial el fichaje de Adama Traoré, un jugador que ha estado 10 años en la cantera, un jugador que nos va a aportar bastante fuerza y potencia al equipo, y un jugador que ha sacrificado muchísimo por venir al Barça. Sabemos que es un jugador que va a mejorar claramente los números de Dembélé, tampoco es que sea muy difícil, ahora hablaremos del tema de Dembélé, y un jugador por el que el Barça, como digo, tiene una oferta de compra de 30 millones. Va a venir cedido 6 meses, cobrando una auténtica ridiculez para un jugador que es internacional por España, que la gente no se le olvide, y que está formado en las categorías inferiores del Barça. Ya sabemos que a Xavi le gusta jugar con una defensa de 3, podría jugar en el Barça con un 3-5-2, y yo no veo ningún mejor jugador ahora mismo en el mercado, para poner de interior por la derecha, que Adama Traoré, un jugador cuya fuerza física, ya lo podéis ver en la foto, es una auténtica bestia, podría ocupar todo el carnet derecho del Barça, le daría bastante, bastante profundidad al Barcelona, y a las jugadas de transición ofensiva, ganaríamos muchísima, muchísima velocidad. Veremos si se concreta el fichaje de Aubameyang, que ya tiene un acuerdo con el Barcelona, ahora veremos si es capaz de salir o de sacar el Barcelona a Dembélé, que también está sonando mucho para el Manchester United, mucho, mucho está sonando el tema de Dembélé, ahora hablaremos de ello, y yo creo que el carril derecho tiene nombre y dueño ahora mismo, que es Adama Traoré, un jugador, como digo, criado en la cantera del Barça, que conoce el estilo, y que el Barça y Xavi lo conocen, un jugador que nos va a dar mucha profundidad, y sobre todo mucha fuerza, va a haber muchos partidos en los que ya nos van a presionar en bloque tan alto, porque saben que un pase de 50 metros al espacio, tenemos un jugador como Adama Traoré que los puede cazar. Otras de las operaciones que el Barcelona está trabajando, por ejemplo, era la salida del portero Iñaki Peña, que ya es jugador del Galatasaray, un jugador que va a ir cedido, sin opción de compra, simplemente va a salir cedido para tener minutos, el Barcelona ha intentado por activa y por pasiva sacar a un jugador como Neto, un jugador que cobra 6 millones, algunos dicen que son más, pero bueno, la información que yo tengo son 6 millones de euros al año, para un portero que no juega, un portero que está tapando las oportunidades de los porteros del Barça B, un Iñaki Peña que yo creo que es un muy buen portero, que vamos a tener un portero de futuro en los próximos años y es una mala noticia, yo creo que para el Barça es una mala noticia, para el jugador no, porque el jugador va a tener minutos, que es lo que quería, siempre y cuando le den minutos en el Galatasaray, que espero que el Barcelona en la opción de cesión haya puesto que el jugador tiene que jugar, por lo menos ciertos minutos. ¿Qué perdemos con Iñaki Peña? Pues perdemos un portero de la cantera y un portero que para lo poco que se juega, un portero reserva en el Barça, yo creo que sería mejor opción que Neto, un Neto que dicen que ha tenido muchas operaciones para salir y que no ha concretado ninguna. A mí me extraña mucho porque se hablaba de Inglaterra y se hablaba de Brasil, y como sabéis no tiene nada que ver los sueldos que se pagan en Brasil con los que se pagan en Inglaterra. Yo creo que es una pena, es un buen trabajo de Mateo Alemán, porque un jugador que es joven y que viene de la cantera necesita jugar, y estos seis meses le van a venir bien al Barça, pero yo sinceramente esperaba que saliera Neto. Lo que está claro es que el Barcelona no va a parar, no va a parar, va a intentar sacar a ciertos jugadores, se habla mucho del tema de Dembélé, que ahora hablaremos de él, se habla del tema de Dest, incluso algún otro jugador que habría tapado para que saliera del Barça, pero es que Mateo Alemán está haciendo un trabajo fantástico. Si ya se dijo que el Barcelona no podría desprenderse de jugadores, había sacado hasta el día de ayer, había sacado 18 jugadores, 19 ahora mismo con la operación de Iñaki Peña, cuando todo el mundo se reía y decía que el Barcelona no sería capaz de sacar 8 o 9 jugadores. Está claro que cuando tienes un tipo como este que trabaja tan bien, que conoce el mercado y sabe trabajar en este tipo de movimientos, las operaciones salen, y el Barcelona va a incorporar a ciertos jugadores siempre y cuando la operación de Dembélé se desatasque. Un Dembélé al que el Barcelona retiró la oferta de renovación. El Barcelona no quiere quedarse con Dembélé, de hecho le están buscando salida y el Manchester United se ha colocado hoy, hoy, porque estas informaciones cambian cada minuto, ya lo sabéis, un cierre de mercado es lo que tiene, como el mejor posicionado para llevarse a un Dembélé, por el que se habla de hasta 18 millones de euros y que podría pagar parte de la ficha. Vamos a ver qué pasa en las próximas fechas, porque esto sería una buena operación para el Barcelona y esto haría que pudiera inscribir a Aubameyang, por el que el Barcelona, ya os he dicho que tiene un acuerdo, os he hecho un vídeo, luego lo veréis, y podría traer a un jugador como Teagliafico, que lo querría traer seis meses. Pero cualquiera de estas últimas operaciones está vinculada a que pueda salir Dembélé. Se ha hablado de algún tapado, entre ellos Diego Costa, se me antoja bastante complicado, de hecho ni os lo he traído, porque me parece bastante vergonzoso. Si el Barcelona trajera a Diego Costa, sí que me parecería bastante, bastante vergonzoso. Un jugador que nunca ha demostrado nada, sí es bien cierto que juego con España, pero tampoco demostró nada, y de hecho el Atlético de Madrid se lo quitó por su juego sucio, y mira que el Atlético de Madrid se quita un jugador por su juego sucio, dice bastante de Diego Costa, y es un jugador que yo creo que no tendría cabida en el Barça. Primero no es un gran goleador, y segundo tampoco es un jugador que se asocie mucho. A mí incluso me parecería bastante peor que la acción de Morata. El Barcelona tiene que centrarse en estas operaciones, ha hecho muy bien con el refuerzo a la Dama Traoré, muy muy buen fichaje, yo creo que le va a rendir mucho al Barça. Sé que es un hombre que nos ilusiona muchísimo, pero es un jugador que va a trabajar duro por venir al Barça, y por jugar en el Barça, ya sabéis que ha significado muchísimo sueldo, se habla de unos 15.000 euros a la semana, que es ridículo para un jugador de élite, para un jugador de primera división internacional por España, y una pena lo de Iñaki Peña. Pero cuando tienes jugadores que no quieren salir como Dembélé, o como Neto, tienes problemas a la hora de poder fichar, y a la hora de poder inscribir jugadores. Todo pasa porque Dembélé diga si se quiere ir o no se quiere ir. Vamos a ver si es cierto lo del Manchester United, que como os digo ha cogido muchísima fuerza, y nos puede quitar a un jugador como Dembélé, que jamás ha rendido en el Barça, y el Barcelona invirtió muchísimo dinero en él, y él no lo ha sabido valorar. Sea que renueve, que es algo que no queremos la mayoría de los culés, o sea que se vaya, son las únicas opciones que el Barcelona tendría para reforzarse, tanto como Tagliazico, como por Aubameyang. Un Aubameyang que tiene unos números impresionantes, y que tiene unos números de jugador de élite. Un jugador que tiene estos números, podría aportarle al Barcelona muchísimo, muchísimo gol. El Barcelona actualmente no tiene gol, y estamos pecando de ello. Si os fijáis en los últimos partidos, 0-1, 1-1, 1-1, 1-0, siempre es igual. Siempre vamos muy, muy, muy justos. Por lo menos hemos mejorado un poco en defensa, y no estamos encajando tantos goles. Pero dos fichajes como Aubameyang, como Adama Traoré, por ejemplo, te pueden venir muy bien, y si encima eres capaz de fichar a Tagliafico, y darle descanso a Jordi Alba, o en su defecto cambiarlo, porque ya vimos el nivel de Tagliafico el otro día con la selección argentina, creo que el Barcelona mejoraría muchísimo. Porque a nadie se le tiene que olvidar que tenemos que meternos entre los cuatro primeros para poder conseguir un dinero muy importante en cuanto a los sponsors, para que los jugadores quieran venir, y porque si este año ya vamos a pasar un poquillo de vergüenza, por lo menos en mi opinión, jugando la Europa League, que con todos mis respetos, es un buen torneo, pero es un torneo que está por debajo del nivel del Barça. Nosotros siempre aspiramos a la Champions, el Barça siempre aspira a la Champions, necesitamos quedar entre los cuatro primeros. Si no quedamos entre los cuatro primeros, va a ser una auténtica vergüenza. Va a ser una auténtica vergüenza y lo vamos a pasar bastante mal. Yo, como os he dicho ya varias veces, creo que con estos refuerzos, si se dan, el Barcelona va a quedar entre los cuatro primeros sin ningún problema, sin ningún problema, podremos jugar competiciones europeas, podremos mejorar los contratos con los patrocinadores, que se vienen bastante cantidades de patrocinadores y de dinero. Ya os lo dije desde hace mucho tiempo que el Barcelona se iba a cubrir de dinero, y estáis viendo que en breve, porque Nike necesita saber qué marca de publicidad va a poner en las camisetas, en breve vamos a conocer cuál es el sponsor del Barça. Ahora mismo el que más fuerte suena es Spotify, que daría una oferta por encima de los 100 millones al Barcelona, y el Barcelona podría fichar siempre la temporada que viene. Pero esta temporada tenemos que hacerlo bien la Europa League y tenemos que quedar entre los cuatro primeros. Ya sabéis que tenemos el sorteo de esta camiseta, es muy fácil, solo tenéis que estar suscritos al canal y suscritos a Twitter, activar la campanita para que YouTube os avise, reventar el botoncito de like, no os cuesta nada, hay mucha gente también que ve los vídeos y no está suscrita, suscribiros no os cuesta nada, y ayudáis mucho al canal. ¿Vale? Muchas gracias por los 9.000 suscriptores, es una auténtica locura para este canal que apenas estamos comenzando, muchas, muchas gracias. Como siempre os digo, el canal no lo hago yo, yo simplemente pongo la cara. Gracias a los que estuvisteis ayer, casi mil personas en el directo, muchas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.